Ok, ¿en dónde me quedé? En la caja, en el paso fraco. ¿Qué quedan como residuos finales? El ácido clorhídrico aplicado al bicarbonato liberó dióxido de carbono y me generó cloruro de sodio. ¿Sí? Después, aparte me desembargó el polímero que lo filtré. Obtuve entonces la aspirina y esa aspirina la lavé con agua. Al lavar con agua, como te dicen, la contaminé. ¿Con qué la contaminé? Con residuos de cloruro de sodio y suelto en agua. Si lo que hicimos es una reacción de neutralización arriba, acero clorhídrico, ¿verdad? ¿Qué se formó? El gas de carbono que se libera y cloruro de sodio. La neutralización es total. Al lavar con agua, ¿qué es lo que estamos contaminando? Nada. A menos, claro, que esa sal, a nivel industrial, cloruro de sodio, lo vaciáramos en un suelo, pero que por supuesto que estaríamos contaminando. Pero esa información no la tenemos. Ahí lo que podríamos hacer es separarla. Por tanto, entonces, ahora, este paso con respecto del principio 1, que es la prevención de la fumación de los residuos, pues está ahí también ya evaluado con un 8. ¿Y por qué con un 8 y no con un 10? Pues volvemos a la misma, porque una cosa que se ha creado de sodio y otra cosa es en qué cantidad se ha creado de sodio. Este es un proceso industrial. ¿Perdón? No, aquí, ¿verdad? Sin unidad de todos, no se está haciendo el color que va a dar. Bueno, es más, creo que, bueno, ok. Y vamos a revitalizar ahora el producto que obtuvimos, que es la astilina, convencerlo caliente. ¿Cómo lo evaluamos con respecto del principio 5 y del principio 2? ¿Sí? Respecto del principio 5, por eso es totalmente café. Y finalmente determinamos el punto de fusión y el rendimiento. El punto de fusión afecta los principios de la genética verde. Y una vez que tenemos, ah, bueno, y aquí entonces indicamos para esta añadición que es inflamable, que es venenoso, que es dañino al ambiente, ¿sí? Ese soledad que te ayudamos para recristalizar. Es inflamable, venenoso y dañino al ambiente. Y ahora, cada uno de los números que tenemos desde arriba hasta abajo, los vamos sumando y sacamos promedio con el número de pasos para dar en la escala propuesta una calificación final. Nos vamos a ir con el cachito. ¿Qué dónde lo ubicamos? Un 6 es un ligero acercamiento verde que corresponde a este color. ¿Sí? Sacando los números, sumando y dividiendo entre el número de pasos. Aquí tienes un 1, lo sumas con un 10, lo sumas con un 8, lo sumas con 2 y lo dividimos entre el número de evaluaciones para sacar un 5, lo sumas con el mismo. Vamos a ver este mismo proceso, pero lo vamos a ver ya como tabla, tal y como lo dijimos. En el paso A se empleó un catalizador, ¿se acuerdan que había que hacer un resumen en el final? Esta es la tabla de resumen. En el paso A se empleó un catalizador que es ácido sulfúrico, por lo que en este punto se considera oportuno evaluar al principio 9 como totalmente verde. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Para no regresarlo, si me acompaña nuevamente, por favor, en su artículo. ¿Sí? Sin embargo, dado que el catalizador es dañino, es adecuado a calificar al principio 12 como totalmente calificado. ¿Sí? ¿Ya lo encontraba? Es el ejemplo 1. Como no se emplea disolvente, este paso es totalmente verde con respecto al principio 5. Aquí ya estamos explicando por qué le hicimos esas calificaciones. ¿Ya lo tienen localizado? Ok, ya vieron que consiste en la tabla de resumen. El paso B. El calentamiento se lleva a cabo creando un rastro y cuadro comercial, por lo cual el acercamiento al principio 6 se considera totalmente café. Se corresponde con lo que tienen ahí, ¿cierto? Ya que existen, se debe preferir, otras fuentes de activación. En el paso C, el entrenamiento se realiza a temperatura ambiente como un entrenamiento de hielo, por lo que este paso es adecuado evaluado con gran acercamiento verde en cuanto a los principios del principio. Y vean que cada vez que decimos totalmente café, medianamente verde, etc., vamos colocando el número entre paréntesis. ¿Por qué? Porque nuestra escala es mixta, es mixta, cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es una escala mixta? ¿Todo el mundo sabe qué es una escala mixta? Ok. Es una escala de evaluación ponderada de acuerdo al criterio del evaluador. Esa es una escala libre. Todos han hecho en cualquier supermercado una escala libre. ¿Le gustó? Mucho. Y no, nada. Esa es una escala libre. Es una escala de preferencia. Es una escala de criterio. Que se usa muchísimo en educación, que se usa mucho en mercadeo y que nosotros estamos aquí utilizando para unirla a una escala cuantitativa y de incidencia, porque nuestra propuesta es deporte educativo. El artículo ahí como pie de página les dice que es una escala libre para que a los recantes creen. En donde viene toda la descripción del artículo, ahí en el pie de página trae notas en donde dice qué es la escala aquí, por qué los reclamamos que lo consideramos verde, por acá, qué es una escala libre, qué es apropiación de conocimientos. Aquí en la página 242 dice, ¿qué es eso de apropiación de conocimientos? Para aquellos que no tienen una formación pedagógica, aquí en la página 242 dice, ¿me pueden hacer ese favor? ¿Por qué tienen buenos ojos? Porque yo no tengo que ver, sale muy chiquito. Ah, mira, pasa a ver que no se vea una ropa. No, de este tabú. Ok, fuerte, sí, por favor, Betty. ¿Tampoco? Bueno, a ver, ¿quién previo en buenos ojos? Sí, por favor. Ok, ya acá lo voy a decir, sí, por favor. Fuerte. Primero, apropiación de conocimientos. No sabrá dónde está, bueno, a ver, préstame, Betty, para que lo veáis. Aquí está, apropiación de conocimientos. Aquí se pone un político metodológico por medio del cual el individuo logra hacer todos los conocimientos de forma tal que los que organizan, los que forman, construyen nuevos mechos de la práctica y lo que trata de un contexto de actuación y aplicación en suma o no para la contradicción de conceptos de manera que los que nos ayudan. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que hemos estado tratando de hacernos, aplicar conocimientos a contextos diferentes para construir procesos cognitivos que se transformen a través de su conceptualización en una herramienta de evaluación. Entonces, ¿cómo se enseña a hacer transdisciplinar a un alumno siendo transdisciplinar de nosotros? ¿Cómo se enseña a pensar de esta manera lógica a un alumno? Haciéndolo nosotros. Si en un lugar de eso le decimos, ¿quién es que hacer esto? Después de eso, como si fueran los mismos mandamientos, no se apropia. No se apropia, ¿sí? El camino, lo he dicho varias veces, se hace caminando. Ok, ¿en qué paso estábamos en el cero? ¿De acuerdo ya? Sí. En el cero. Ok, entonces, vamos a la ley. Para la filtración y lavado del compuesto de interés, se emplea agua, disolvente considerado verde, y aquí dice una A. ¿Quién es A? En las casivadas, ¿sí? Por excelencia. Sin embargo, se deben considerar los residuos generados, lo que decía usted nuestro. En consecuencia, este paso es conveniente calificarlo. No le mueves para que no se mueva. No le mueves ahí al corazón. Al tapete. Nada más muevelo con tu dedo. Ok, muchas gracias. Con tu diómetro, a mí. Por excelencia. Sin embargo, se deben considerar los residuos generados. Entonces, en consecuencia, este paso es conveniente calificarlo como totalmente verde en relación al residuo 5. ¿Por qué? Porque aquí no había, como lo después lo va a ver, en donde lo fabricamos con 9, aún no había residuos. Y el agua aún no tenía problema. Acá sí. Acá por eso le pusimos un 8, ¿verdad? Porque ahora sí tiene residuos. ¿Cuál? Loro de sol. Bien. Se generan los residuos ácido acético y ácido sulfúrico. Sigan ustedes el diagrama en su artículo. Lo que permite evaluar este paso con respecto al principio 1 como muy café. No totalmente café, pero sí muy café. Paso L. Para complementar la purificación del compuesto de interés, se emplea una solución de bicarbonato de sodio. Saturada en agua, disolvente que es verde. ¿De acuerdo a quién? Nascas. En consecuencia, hay un gran acercamiento verde por relación al principio 5. Se generan, a consecuencia de la añadición de clorhídrico a este bicarbonato, dióxido de carbono y acetato de sodio. Al emplear en el paso anterior bicarbonato. El que, de acuerdo con Anastas y Barmer, es considerado como fuente renovable. Por tanto, en función de la dualidad residual, se aprecia un buen acercamiento verde con respecto al principio 1. Ahí está la razón, dijo que se generan 7 y 10. Sí, es verde, pero hay un efecto residual. ¿Sí? Se hace eso de acero clorhídrico en mezcla 2, el cual es nocivo, tóxico y corrosivo. Tanto para el ser humano como para la naturaleza. Por lo que se sugiere una evaluación medianamente café del principio 5. Se genera un producto polimérico, por lo que se ha copiado calificar este paso en su acercamiento al principio 1 como total ambiente catélico que sea. Ya vimos que ese producto polimérico era tóxico, venenoso y irritante, ¿verdad? Dañino al ambiente en general. Para concluir la purificación del compuesto de interés, se emplea vatio de hielo y agua, disolvente que es verde de acuerdo a Anastas y Barmer. En consecuencia, este paso es totalmente verde respecto al principio 5. Como residuo, se genera clorhídrico y agua, por lo que es conveniente evaluar con un muy buen acercamiento verde, que es el otro que está acá, al principio 8. Con relación al principio 2, agua en economía atómica. Este luce desde el 5.206 y ustedes con la ecuación que vimos al principio, ecuación general, hacen su evaluación. Este paso, por lo tanto, tiene un buen acercamiento verde. No obstante, se recristaliza con benzena, que como dijimos, es inflamable, tóxico y dañino al ambiente, por lo que conforme al principio 5 es totalmente catélico. Aquí está, venenoso, inflamable y dañino al ambiente. ¿Dudas? Yo te planteo. Sí. Mira, tenemos ahí 12 principios. Sí. Los principios... ¿Por qué, Vicente? Porque yo creo que no te escuchan todos. A ver, tenemos 12 principios. Lo que voy a decir a continuación es para juzgar un poquito, pero tiene 12 pasos. Quizás que es casualidad, pero no es el punto mío. Es casualidad en este caso. El punto que te quiero destacar es que el principio 5 tiene una frecuencia de 7 veces calificada. El principio 6, 2 veces. Y el principio 1, 4. En total, 13. Pregunto, ¿con estos 3 principios es suficiente para calificar este tipo de reacciones comunes? ¿O podremos llegar a un principio más? ¿O se considera aceptable mínimo con 3? Lo que sucede es que, como dijimos al principio, la filosofía de la química de arte no establece un número determinado de principios. Es decir, que se usan para que se hable. Evidentemente, entre mayor número de principios se cumplan, el proceso tiene mayor acercamiento o una mayor incidencia. Entonces, son las dos cosas. Es el número de principios que inciden y con qué calificación inciden. Pero no es obligatoria. La filosofía de la química de arte no marca ni un mínimo ni un máximo de principios a aplicar. Y yo creo que va a ser muy difícil que haya procesos en los que se puedan aplicar a los pañeros de la química. Yo no sé si conoces un caso así, pero el número de principios sí. Los seres vivos. Ah, bueno. Los seres vivos sí, pero no somos reacción de... No somos procesos... Sí somos procesos químicos, no somos procesos en laboratorio. ¿Sí? No sé si eso contesta. Y además, en este caso, efectivamente es casual que hayan sido doce pasos. No siempre son doce pasos. Ejemplo 2. Hacemos la misma reacción, el mismo proceso, pero ahora con la vía verde, en lugar de con la vía café. Hay que indicar, como dijimos ya, de qué documentos se trata, quiénes son los autores, etc. Entonces, primero con la metodología, ahora es práctica de laboratorio de síntesis y de aspirina. Publicado por, aquí están todos los autores, en el libro, La práctica de laboratorio de química orgánica verde, en las páginas 70.183 de la primera edición de la editorial tecnológica de Costa Rica, publicado en Cartago, 2010. Este viene en el libro chiquito de 15 horas. Sí, ahí. Ok. Abstract, no contiene, porque es un libro de prácticas del laboratorio escolar. Resumen en el contexto verde. Se describe una alternativa sintética para obtener aspirina, mediante un acertamiento verde a un pintágeno y a un terenino, utilizado como catalizador y como medio de reacción, Tonsil-Atsil-FF, el cual ya vimos si es el nombre comercial, pero justamente es una axilla bentonítica. En condiciones libres de disolvente, y usando como fuente de activación interna y radiación infrarroja. La reacción en cuanto a los reactivos y el producto es la misma, pero lo que cambian son las condiciones. En lugar de ser fúbico, vamos a usar TAP. En lugar de baño María, vamos a usar radiación infrarroja. Y por supuesto, el tiempo se va a derrumbar. Tenemos solo 15 minutos. No sé si me respete la liga, mejor lo voy a hacer acá. Permítanme. Gracias. 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 Vamos a realizar el mismo proceso ahora para analizar la misma reacción, pero por el procedimiento diferente. El procedimiento desarrollado en la base de un producto orgánico solamente por el doctor Miranda. Ok. Tenemos entonces, ácido salicílico y ácido salicílico como reactivo. La evaluación ya nos la vamos a repetir porque ya la vimos en el proceso anterior. Ya vimos cómo se evalúa en cuanto a los pictogramas y también en cuanto al principio 5. En donde empiezan los cambios son aquí. El catalizador ahora no es el fúbico. El catalizador ahora son 0.10 gramos de arcilla nitrosítica TAP. Por lo cual, con respecto del principio 9, ¿cuál es? ¿Tá lo tiene? El primer catalizador. De origen natural, ¿verdad? El TAP, evidentemente es un catalizador de origen natural, un producto comercial es CABA, pero en lugar de tanto ustedes pueden utilizar un suelo propio del país, al cual, en el cual viene identificado ya la presencia de arcilla nitrosítica como catalizador. Y con lo cual, entonces, damos un 10. Primero, necesitamos algo catalizador, y segundo, porque catalizador es de origen natural. Y por tanto, dado que además se recicla, es a pesar de que el suelo sea un refuso no renovable en términos de la vida del humano, la cantidad que se gasta es tan pequeña y que se recupera totalmente, que entonces no le damos un 9, sino un 10. ¿Queda ir a ir a ir a la boca? Si ese suelo se estuviera contaminando, al final, bueno, tendría que estar una calculación diferente, pero se recupera. Y además está gastando unos 10 gramos, quizás no es el resultado. Irradiar con un infrarrojo durante 15 minutos a 100 voltios. Respecto al principio 6, ¿cuál es? El consumo de energía, ¿no? ¿Cómo lo estamos evaluando? Pues con un número 9. Es imposible que sea 10. Es imposible que no haya gasto de energía, pero el gasto de energía de la energía. Aunque igual puede hacerse, empleando quizás para que funcione un infrarrojo o cualquiera, pues con una celda solar. Esa sería otra alternativa. Y entonces sí hay un 10. Abría un 10. Bien. Adicionar el calor caliente y filtrar a vacío. Entonces, de nuevo, con respecto al número 5, que no sé por qué se alcanza el manchadito, bueno, lo único es 9, el único pero sería pues que el etanol es un amado. Déjenme bajarle para que tengamos el resto del diagrama. Pero ustedes no pueden seguir en su artículo. Ok. Estábamos aquí, en la disonad de la tetanol, aquí está, el desintamable, a partir de aquí ahora, por un lado, hay la conversión y separación de un residuo. El residuo, ahora en lugar de ser ácido acético y sulfúrico, son ácido acético y etanol. Por tanto, con respecto a la prevención de residuos contaminantes y tóxicos al ambiente, ¿cómo evaluamos el principio número 1? Con 1.8 nuestra propuesta. ¿Sí? Y, por el otro lado, determinamos el porcentaje de formación del producto mediante cromatografía de gases masas. Con lo cual, el principio 2, vean cuál es. Vemos que la economía atómica se evalúa con un número 7. Eso va a depender de lo que se obtuvo. Ahorita vemos en cuánto se evalúa. Y, con respecto del principio número 11, vamos a hacer la procesión en tiempo de edad. ¿Ok? Igual, un número 9. ¿Por qué? Porque la formatografía no lo permite ir haciendo. Vamos a realizar formatografía de campo afina, empleando como el oyente, una mezcla, ya no se alcanza a ver, vamos a subirlo más. ¿Cómo es el examen? ¿De examen? Claro. Examen, exactamente. ¿Y cómo es el examen? Tóxico o no tóxico, tiene ya su escalatriz. ¿Tóxico? Sí. ¿Dónde está? Acá lo dije. Vamos entonces ahora, a seguir aquí, desde el plano como el oyente, esta mezcla, de examen, acetato de tiro. Portando los pictogramas, aquí indican, ¿qué es lo que está sucediendo con esos reactivos, verdad? Y, fundamentalmente, inflamable y tóxico. Entonces, en cuanto al principio, número 5, ¿cómo lo estamos evaluando? Acá están, ahora, aquí también están los cubanos. ¿Con un? 4, ¿no? ¿Cuál es el número 4? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, y acá también lo estamos evaluando, con el respecto del principio número 11, con el número 9. ¿Cuál es el principio 11? En tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. ¿Por qué? Porque no tenemos esto mediante una cromatografía que nos permite realizarlo, el análisis en tiempo real, la cromatografía de capacidad. Vamos a adicionar hielo para precipitar el producto que ha sido acetilisal 5 o aspirina, y vamos a filtrar al vacío, con lo cual, con respecto del principio 5, y aunque efectivamente, como dice la compañera, usamos luz, bueno, mientras no tengamos todo esto funcionando, no es el gas solar, pues, la energía es inevitable que se gaste, pero al ser a microescala, pues entonces la energía es mínima, y vieron cómo se realiza, solo en minutos. Y por tanto, bueno, con respecto de energía, ni siquiera lo colocamos, y con respecto al principio 5, en lo que se refiere a el disolvente, el uso del, para separarlo, pues ahora no estamos usando agua, y el agua, bueno, agua es el resultado sólido, y el agua es el disolvente por excelencia, por tanto no generamos ningún impacto, y lo determinamos con un número 10. Y, con último, determinamos el punto de fusión, lo cual no es el aloje de acuerdo a los mismos principios. A menos de que le diéramos ahí que, para determinar el punto de fusión, nosotros estamos usando corriente de lente, que nos afecta al ejercicio de energía. Pero, termina, lo que nos hacemos en las horas, tenemos que ser así. Bien, si de nuevo hacemos el análisis acá, y colocamos toda esta información en una tabla, eso nos va a facilitar la evaluación, porque entonces ya de aquí en directo podemos sumar los números, sumarlos, ver el número de pasos y sacar nuestro medio final, que nosotros ya lo hicimos y vemos como aquí, es un 8. ¿Qué es un 8? Muy buen acercamiento verde, ¿sí? Aquí está, un número 8 es muy buen acercamiento verde. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué nos dice? En el paso A, no se emplea el sorbente para empezar, por lo que este paso es totalmente de redos, con relación al principio sub. En el paso B, al emplear una arcilla natural como catalizador de la reacción, se evitó el uso del ácido sulfúrico, que era iluminante, y el almino tóxico y el almino ambiente. En consecuencia, en este paso, en cuanto al principio 9, pues también el paso es totalmente de red. El proceso C, perdón, en el paso C, el proceso presenta un gasto energético, ¿verdad? Que si está mejor de cuenta, ustedes pensaban que no, de 62 puntos watts hora, mediante el empleo de infraciones, perdón, de inversiones intrarropas, el cual es un método de activación más seguro, que el uso del barrio igual, por lo que este paso, se considera como gran acercamiento de red. ¿Sí? No voy a estar en 10, porque si estamos en un momento bastante, aunque sea poco, y el 9 es con respecto al principio 6, que es un elemento de energía. En el paso B, se emplea el caliente para el lavado del compuesto de interés, el cual, a pesar de que sí es un disolente flamable, es considerado verde, en función de su baja toxicidad, y de su buena degradabilidad, es decir, el ambiente no permanece, por gran cantidad de tiempo, sino se degrada rápidamente. Entonces, fíjense cómo va a hacer esto, no solamente ustedes están reuniendo una gran cantidad de datos, que ya son, no es directamente la química, pero que tienen que ver con la química, que tienen que ver con el ambiente, están haciendo interdisciplina, porque lo están viendo desde varios puntos, y ya se están enseñando a sus alumnos a hacerlo. Igual, si son tesis del doctorado, que sí son alumnos de la vida. ¿Cómo que se considera que este paso presenta gran acertamiento verde en cuanto al principio sube? Es decir, en esta tabla, no solamente estamos sacando el resumen, sino estamos justificando el criterio que utilizamos para evaluar, el término químico sí, pero también la interacción con el resto de las disciplinas. Ahora, se genera aceroacético que es biodegradable, y poco tóxico, al igual que el etanol, con lo que es propicio a esta tabla evaluarla, con muy buen acertamiento verde, respecto al principio uno que es el de la precaución. Ya que también, por otro lado, por año ninguna vez que es amigo de Estado. La economía atómica es de 75.06, lo que implica que se considere para el principio dos, un buen acertamiento verde. Asimismo, dado que el seguimiento de la reacción se puede efectuar por cromatografía de gases acoplados, de cromatología de masas, o bases masas, como lo quieran llamar, es conveniente evaluar la incidencia del principio, 11, con gran acercamiento verde. En el paso que, el seguimiento de la reacción, también se puede llevar a cabo mediante cromatografía de papas finas, lo cual califica el proceso, en cuanto al principio 11, con un gran acercamiento verde. Le damos entonces un 9, sin hembrato, dado que se emplean acetato de tilo, y N-hexano, sobre todo el último, considerado como un disolvente café, pero, tomando en cuenta que es microescala, entonces es pertinente calificar este paso respecto al principio 5, como ligeramente para el día. ¿Ven cómo son varios criterios? Sí, es este solvente, este es verde, sí, pero va junto con este, este, aunque este es medio, sí, pero en microescala, todo, todo el contexto. En el paso H, para concluir, se llevó a cabo la calificación del compuesto, empleando lleno, es decir, agua, lo que valió este paso como totalmente verde, en cuanto al principio 5, y en el último paso, se determina el punto de fusión, actividad para la que no se considera la aplicación del principio, excepto que les digo, que quisieran ir al extremo de la relación, donde dijéramos, ah, no, es que el Fischer se conecta, todo a la luz, y entonces, se va a tener. ¿Y el rendimiento aquí con su rega? Ah, la energía, aquí me acercando el rendimiento como la energía, perdón, la economía automática, aquí está, 75, 76. Sí, por ahí yo vi una mano, por acá yo vi una mano, ah, no, es que usted está haciendo la suerte, perdón, como lo vi de reojo. Ok, este fue el ejemplo número 2, en el artículo, tiene un tercer ejemplo, de un artículo en una revista científica, nosotros que analizamos son prácticas de laboratorio, en una práctica de laboratorio café, una práctica de laboratorio verde, para un mismo producto que es la esquilina, tienen ustedes allí un tercer ejemplo, que no vamos a trabajar en este momento por tiempo, pero tienen todos los pasos y todas las consideraciones respecto a la metodología, así tal como lo hemos presentado, así tal cual está en el artículo, para que ustedes lo lean. El resto del tiempo van a trabajar ustedes por equipo, ¿quién es el equipo? No lo sé, ustedes van a decir quién es el equipo, ahorita vemos las conclusiones, pero vamos a trabajar bajo la siguiente metodología, ahorita, primero van a elegir su pack, para formar el equipo, nos lo van a entregar en un papelito, en un bloque de las personas que constituyen el equipo, conforme me lo entreguen, nos vamos a numerar o a distinguir con letras, para tener el 1, 2, 3 o el ABC, y el doctor Miranda les va a decir, qué prácticas de las que ustedes ya realizaron en el laboratorio, van a evaluar en la metodología, y tiene para evaluarla, y para hacer todas las consideraciones que ustedes consideren pertinente, hasta después del almuerzo, quiere decir entonces que ahorita, después del refrigerio, lo que vamos a hacer es que ustedes se van a poner a trabajar, en donde les sea más cómodo, aquí, en el pasto, donde ustedes quieran. Después nos vamos a ir a tomar el almuerzo, y regresando del almuerzo, ustedes nos van a presentar, esto que nosotros hemos hecho, pero como evaluación, a el trabajo que tienen ustedes en el manual de prácticas, nos van a hacer esta misma evaluación, y por eso tienen ahí todo clarito, y por eso estuve preguntando dudas, preguntas, etc. ¿Queda claro cómo vamos a trabajar? Entonces, en la tarde, estallete de veras, no es clase o estallete, ustedes van a trabajar con el equipo, y en la tarde van a exponer para el resto de los equipos, y todos los demás equipos van a estar bien, listos a decir, oye, ¿por qué este paso? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué vamos a discutirlo? ¿Por qué queremos que lo presenten, y que además, unos discutan con los otros? Oye, yo creo que no, yo creo que sí. ¿Por qué es la única manera de aprender? ¿Sí? Y es la única manera de realmente empezar a ejercer la interdisciplina. Lo que representaremos será, entonces, el aspecto de este espacio. ¿Todo? ¿El astra o el aspecto de este espacio? ¿Todo? ¿Van a aplicar la metodología completita? ¿Van a hacer su diagrama del grupo? ¿Van a hacer su resumen? Bueno, van a poner que sabe un nombre, autores, que van a hacer su resumen en el contexto verde, van a decirlo si tiene astra como lo tiene, van a hacer su diagrama del grupo, van a evaluar paso por paso con la escala Likert y con, añadiendo los pictogramas, y después van a hacer su tabla de resumen diciéndonos por qué evaluaron en cada paso de tal o cual manera, van a sacar su promedio y van a evaluar el proceso en general. Van a hacer todo lo que hicimos ahorita aquí, lo van a hacer para una práctica que el doctor les va a decir cuál es según nos vayan entregando los equipos. que, ok, o sea, todo lo que necesite, se lo pedimos por favor acá. ¿En el contrato? De dos personas en equipo, por favor. Sí, puede ser, a partir de donde ustedes quieran, a partir de ese momento son libres de los pasos. Hasta después de la noche. Ok, vamos a la conclusión. Vamos a la conclusión de esta presentación. La formación de esos futuros científicos o ciudadanos de los cuales hemos estado hablando es un proceso que se cumple en diversos plazos. Del kinder al postgrado son muchos los pasos. Pero aparte de esos pasos y múltiples niveles que todos debemos recorrer o que la mayoría recorre, aun cuando se busca que cambie su forma de pensar y actuar, esta no va a cambiar en tanto nosotros no cambiemos la nuestra. Somos nosotros como docentes, como científicos o como profesionales quienes debemos de cambiar para con el ejemplo mostrar cómo los demás pueden realizar. Desde el principio dijimos que este ejercicio es para nosotros fundamentalmente educativo. ¿Qué se puede reflejar? Finalmente, fuera quizás de la educación. Pero el objetivo es que estos futuros científicos, ciudadanos y docentes tengan una conciencia diferente y aprendan a trabajar bajo una metodología diferente. Para de esa manera apropiar los conocimientos y lograr posibilitar ese cambio hacia el desarrollo. Por tanto, lo más importante es impulsar desde el aula mediante el continuo análisis crítico y el ejercicio cotidiano la práctica de esa interdisciplina también de manera diaria el cardiólogo que sabemos como requeridos. Para avanzar no hacia una química verde sino a algo más allá de la química verde. Porque si nosotros pensamos en que la obtención de biodiesel por la vía verde el día de hoy, bueno, primero por la vía café o aún en la vía verde el día de hoy se realiza la mayoría de los casos a partir de granos y semillas que son básicos para la alimentación sobre todo latinoamericana pues entonces tendríamos que considerar que esa extracción finalmente podrá cumplir con los principios de la química verde pero es no ética. No ética y socialmente degradante. Por tanto, hay una gran diferencia entre una química verde y una química sostenible. Como vimos en Inés, de entrada hay una gran diferencia entre sostenible y sustentable. Latinoamérica debe de ir por lo sostenible y no por lo sustentable. Porque lo sustentable nos llevaría a hacer y a cometer los mismos errores que comete hoy de explotación del primer mundo sobre de nosotros del tercer mundo. Vimos ya que la sostenibilidad es en estructurar significa que no tenemos que seguir esperando que vengan patentes o doctores del extranjero a decirnos qué hacer y cómo hacerlo sino que debemos de aprovechar de fuera lo aprovechable para transformarlo y de acuerdo a nuestras necesidades ejercer y construir una química diferente. Una química que pasa de lo grande porque es un paso de gran avance pero no el último paso porque ahora sobre ella podemos partir o a partir de ella podemos ir hacia una química propia una química que realmente sea sostenible una química que nos lleve a hacer realidad lo que hoy en día no es sino una filosofía más la filosofía de la química perdón la filosofía del desarrollo sostenible lo cual en este momento es una utopía por construir y a esa filosofía a esa utopía corresponde un paradigma diferente ese paradigma no puede ser el tradicional no puede seguir siendo una enseñanza y una práctica memorística y aplicativa de manera directa en donde como receta el químico aplica pasos patentados en otro lado sino que tiene que ahora innovar para ser cada vez más creativo y creativo e innovativo en un único sentido el de la sostenibilidad ¿cuál es ese sentido? aquel que construya no solo el avance científico sino el avance científico de forma ética y socialmente responsable ¿tú das? es que la apuesta entonces ¿verdad? construir una ciencia que no solo garantice la existencia de la vida en la tierra sino que sea sexualmente equitativa para las futuras generaciones ¿por qué equitativa? porque si hay equidad hay justicia si hay equidad y justicia el resto de valores se derraman sobre la humana sin equidad no hay justicia si no hay equidad hay pobreza si no hay justicia hay violencia en donde haya una violencia creo que ejemplos bastan en Latinoamérica ni siquiera hay para qué decir qué es lo que sucede ahí está la referencia pero además no lo necesitan anotar está en el material didáctico tienen ahí el pdf del artículo tal cual de educación química lo tienen además descrito para mancharlo y hacer todo lo que ustedes quieran y lo tienen por ventura muchas gracias nos vamos entonces a replicar de honor y nos vamos a que sufran los que